Pues hoy viajamos con Trotaburgos y nos vamos a Georgia, Jorge. Sí, en esta ocasión os propongo un viaje a un destino que está relativamente cerquita, como es una de las repúblicas soviéticas, Georgia. Y bueno, es un sitio al que es fácil de ir, ya que a los españoles no nos hace falta, por ejemplo, visado. Y bueno, es un país que no es demasiado grande, pero bueno, tiene muchas cosas que ver. Y en esta ocasión os propongo concretamente a la región de Svaneti, que es la región del norte, que está entre todas las, en la cordillera del Cáucaso. ¿Era un destino que queríais viajar ya? Sí, estuvimos en Georgia y Armenia. Lo que pasa es que, bueno, os voy a hablar concretamente de esta zona, porque si no, pues estaríamos una hora hablando, ¿no? Ya os contaré otro día alguna otra parte de Georgia o de Armenia, que también tiene cosas muy interesantes. ¿Época del año que fuisteis? Época del año nosotros fuimos en noviembre. Ajá. Y bueno, es una zona que tiene una cierta altitud. La noche que llegamos nos cayó una buena nevada, que pensábamos que al día siguiente no íbamos a poder hacer la excursión que teníamos prevista. Bueno, y ves con esa previsión, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, al final sí que pudimos. Y bueno, para acceder a esta zona, bastante recóndita de Georgia, hay dos opciones. Desde la capital, la capital de Georgia es Tbilisi. Tbilisi se puede ir en unas minivan, que es la forma de moverse por el país, que se llaman marsucas, o en avioneta. La diferencia es que con las marsucas se tarda 10 horas y con una avioneta, pues en una hora nos plantamos ahí, ¿no? El vuelo, bueno, allí en Tbilisi esto se puede conseguir fácilmente a través de una agencia de viajes, de ahí que hay unas cuantas en la capital o también en los hoteles a partir de algunas estrellas, también es fácil de conseguir. Y nada, en marsucas, como te decía, son 10 horas y te cuesta 15 euros, y en avionetas una hora y se hace por 30 euros. O sea que creo que la diferencia... Merece la pena. Sí, fuimos en avioneta y volvimos en marsucas porque, bueno, fuimos ya visitando diversos lugares de la vuelta. El vuelo, el vuelo, pues la verdad es que tiene su aquel, ¿no? Porque va a ser una avioneta pequeñita, tenía 11 plazas, el aeródromo desde el que salimos, nada, el aeropuerto es como una pequeña oficina, donde nos pesaron las mochilas en una báscula como las que podemos tener en casa. Y ahí, bueno, fue bastante exhaustivo el control que tuvimos porque nos... Vamos, tuvimos que deshacer la maleta entera, nos cacharon enteros y tal. Y así como anécdota, una navaja multiusos que siempre suelo llevar en la mochila, pues, bueno, me la requisaron temporalmente y me la devolvieron cuando aterrizamos en Mestia, que Mestia es la zona, la ciudad o pueblo más importante de esta zona. O sea, el vuelo es aproximadamente una hora, hora y diez minutos y, bueno, el paisaje según vas acercándote es impresionante porque es todo grande, o sea, profundos valles, todo de bosques de abetos, encima, como te decía, nos fue nevando casi todo el camino y los abetos, yo nunca había visto un bosque de abetos y la verdad es que tiene una magia especial, ¿no? Es el típico árbol que vemos en Navidad, pero bueno, ver un bosque repleto de ellos, además árboles enormes y totalmente nevados, parece de cuento de hadas, ¿no? Y, bueno, cuando llegamos a Mestia, el aeropuerto al que llegas fue inaugurado en el año 2010, es de construcción moderna y está considerado como uno de los diez aeropuertos más bellos del mundo. Es un aeropuerto, ya te digo, de una... bueno, hay por ahí alguna foto donde se ve. Tiene una construcción moderna y la verdad es que muy chulo. Y esa misma tarde, con otros viajeros que coincidimos en la avioneta, que íbamos solamente cinco pasajeros y los dos pilotos, pues contactamos un coche entre todos, para que nos saliese también más barato y nos fuimos a hacer una excursión a un glaciar y, bueno, estuvo... la verdad es que estuvo interesante por eso, porque estuvimos adentro de los bosques de abetos y ya llegamos por la morrena hasta la cabecera del glaciar, ¿no? Y fue muy... impresionante el glaciar. Sí, sí, muy bonito, sobre todo porque es un paisaje muy distinto al que podemos tener por aquí. Mestia está ubicado a 1.500 metros de altitud y en el glaciar este llegaríamos a unos 2.300, 2.400 metros. Tampoco demasiado alto, pero bueno, sí lo suficiente como para disfrutar este tipo de paisajes invernales, ¿no? Y luego, las características que tiene toda esta zona, bueno, hay que decir que es patrimonio de la humanidad desde 1994 y sobre todo la particularidad que tiene son unas grandes torres defensivas. Casi todas las familias antiguamente tenían una torre de estas y hoy en día quedan pues algo más de un centenar. Y estas torres, bueno, tienen la peculiaridad de que eran bastante difíciles de entrar al interior, la puerta está elevada, con lo cual en cuanto se metía la familia adentro y tiraba las caleras de madera que tenía, pues era bastante difícil. De hecho, casi todas estas torres han sido, o sea, nunca han sido conquistadas, nunca han sido abatidas, ¿no? Bueno, otra cosa interesante de esta zona, hicimos una excursión al día siguiente, que como te decía, se pasó toda la noche nevando y no sabíamos si íbamos a poder hacerlo y con todo terreno, también con otros viajeros que había en la zona, con los que, pues esa misma noche más conociendo gente y tal, y fuimos a un pueblo que se llama Usguli, en el que tardamos tres horas, también un poco, se suele tardar algo menos, pero por la cantidad de nieve que había, pues, aunque el todoterreno sí iba muy bien, pero bueno, tenía su aquel. Y es el pueblo, es un pueblo que es el más alto de Europa que está permanentemente habitado. Entonces, luego encima detrás del pueblo, en alguna de las fotos sale, está el pico más alto de la zona esta del Cáucaso, que tiene más de 5.000 metros, y luego, bueno, pues aquí la iglesia también es una especie de torre pequeñita que tiene el campanero de arriba, no sé, la verdad es que son lugares... Poblos con encanto o de puzal, ¿no? Sí, de mucho encanto y sobre todo que son zonas, bueno, por ejemplo, el pueblo este de Usguli nunca ha sido conquistado, ¿no? Está encajado ahí en una serie de valles con montañas altísimas y, bueno, pues tiene muy fácil, muy difícil el acceso a él, ¿no? Hoy en día ya con caminos y con los... ¿Vive mucha gente allí? Actualmente viven 70 familias, unas 200 personas, de forma permanente, y, bueno, el día que nosotros llegamos, la verdad es que no vimos a mucha gente porque había, según nos contaron, un funeral en un pueblo de alrededor y, bueno, pues había poquita gente en ese momento, ¿no? Hay que decir que todas estas zonas, la antigua Unión Soviética y el inglés no te vale prácticamente para nada. Ahí o sabes georgiano, en este caso tienen un dialecto, el Svan, o si no ruso, no saben otros idiomas. Y luego, como te decía, son soviéticos y el carácter es un carácter bastante cerrado y es bastante... Bueno, pues son como el nuestro, ¿no? No, 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 bastante más cerrado. O sea, se hace difícil a veces, bueno, el idioma es difícil, ¿no? Pero hay en otros muchos países en los que hemos viajado que por idioma, por ejemplo, China, no te enteras, o sea, no te entiendes, pero los chinos sí que, o otras culturas... Intentan, ¿no? Sí, son más cercanos o te intentan ayudar más aquí. La verdad es que van bastante a su aire y... Pero bueno, tampoco es demasiado complicado. Hay que decir que nosotros siempre viajamos por nuestra cuenta, nunca vamos en viajes organizados, los viajes no los organizamos nosotros. Y bueno, también tienes un encanto porque hay veces que sí que te das con algunas situaciones, pero que siempre termina saliendo de una manera u otra, siempre te encuentras a alguien con el que... Que te va a apoyar el lugar, ¿no? ¿Cuántos días fuisteis? Pues estuvimos casi 20 días repartidos entre Armenia y Georgia. ¿Y la temperatura allí? ¿Y la temperatura? Pues bueno, el día este que hicimos la excursión a Usguli, cuando nos levantamos había 6 grados bajo cero y bueno, más o menos como lo que podemos tener aquí un burro. Nada que no tengamos aquí, ¿no? Exactamente, en invierno. Con buena ropa y sobre todo las ganas de ver cosas, la verdad es que el frío ni te das cuenta de ello. Bueno, pues ya saben que en el blog de Trotaburgo se pueden encontrar todas las características del viaje por si tienen cualquier duda. Antes de que te vayas, Jorge, hemos estado hablando estas pasadas semanas, tus compañeros nos hablaban de esos premios Picot que por fin llegan mañana. Esa gala a la que estaréis, bueno, exhaustivos, ¿no? Emocionados. La verdad es que estamos súper, súper ilusionados. Ya ha sido todo un premio el haber sido seleccionados para estos premios. Hay que recordar que son los premios Picot, que Picot significa Premios Internacionales de Comunicación Turística. Y bueno, pues hemos sido seleccionados entre más de 1.600 empresas de la comunicación turística. Y eso, como te decía, ya solamente el hecho de haber sido nominados ya es un gran premio para nosotros, ¿no? Y mañana, pues se desvela... ¿Vais a ir todos? Vamos a ir, creo que casi todos. Creo que vais a hacer una pequeña campaña, ¿no? Bueno, sí, intentaremos dar... Vais a dar un poco de guerra, ¿no? Dar un poco de guerra, de forma fina, pero sí hacernos un poco ver, ya que habrá muchos medios de comunicación y yo creo que es un momento también de dar un pasito más. Recordad que no llevamos ni un año como asociación y, como te digo, el de haber llegado hasta aquí ya. Así que espero que la semana que viene, no sé quién vendrá, pero espero que pueda venir con el premio y dejarla aquí encima a la mesa. Pues Jorge, gracias por acompañarnos. A ti.